Baby yo con nadie me siento como me siento contigo en la cama Haces conmigo lo que quieres y aquí me tienes muerto de las ganas Y es que tu atraes a los hombres con tu sonrisa y tu linda cara Yo sabía que tu no tienes precio y si lo tuviera fuera la más cara Mis amigos dicen que tu no me convienes Y yo lo sé pero aquí tu me tienes Bye bye Tu eres una diabla la la tu mente baby es muy mala la la Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Tu eres una diabla la la tu mente baby es muy mala la la Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Baby te juro que lo mío es tuyo Porque tu eres una diabla una mala que me encanta Me gusta el piquete me gusta como en la cama conmigo le mete Es una loquita que le encanta usar juguete Es que me daña la mente por más que yo le doy pa' ella nunca es suficiente Namacita yo sigo aquí, aquí, como un loco detrás de ti, ti Dale mamá al compórtate, diablita sigue enamorándome Tu eres una diabla la la, tu mente baby es muy mala la la Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Tu eres una diabla la la, tu mente baby es muy mala la la Tus besos me tienen mal y de esa maldad quiero más Quiero más, quiero más, eh Oh, 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 oh Quiero más, oh De esa maldad quiero más Tus amigos dicen que tú no me convienes Y yo lo sé, pero aquí tú me tienes Mamá, si no, yo sigo aquí Como un loco detrás de ti Dale mal, mal compórtate Diablita sigue enamorándome Tú eres una diabla, la la Tu mente, baby, es muy mala, la la Tus besos me tienen mal Y de esa maldad quiero más Tú eres una diabla, la la Tu mente, baby, es muy mala, la la Tus besos me tienen mal Y de esa maldad quiero más Oh, be on the drums on the drums My pa'ía Dímelo, Mike I'll be on the drums Big Ligas, los mayores de Cristo, man Danny HT, la de la MV Mosty, te falas, jefa De esa maldad quiero más Dale más mal, compórtate Gracias por ver el video Gracias.